Atletas de gimnasia femenina de San Marcos, en entrevista con Canal 4, dieron a conocer sobre la cosecha de medallas obtenidas en Juegos Nacionales 2018, donde cada integrante mostró con orgullo y pasión el buen trabajo en las justas nacionales. Me llamo Ángela Mariana Bautista Velázquez. Coméntanos, ¿qué medalla ganaste para San Marcos? La de bronce la gané en manos libres, la de segundo la gané en conjunto. Felicidades. ¿Tu nombre? Emile Guiseña Guzmán Fuentes. ¿Cómo te fue en esta competición? Muy bien. ¿Qué medallas ganaste? La de segundo lugar, esa fue en conjunto. Felicidades. ¿Tu nombre? Ivana Alejandra Villatoro García. ¿Qué medallas ganaste? La de segundo lugar en conjunto. Felicidades. ¿Hola? ¿Tu nombre? Sofía Fernanda Gaitán Robles. ¿Cómo te fue en esta competición? Muy bien. ¿Qué medallas ganaste para San Marcos? En segundo lugar en conjunto. Felicidades. Hola, ¿tu nombre? Alejandra Carini Fuentes Navarro. ¿Cómo te fue en esta competición? Muy bien. ¿Qué medallas ganaste para San Marcos? El primer lugar en conjunto. Felicidades. Gracias. Gracias. Paola Noemí Pérez Fuentes. ¿Cómo te fue en esta competición, Paola? Bien. ¿Qué medallas ganaste? Primer lugar en conjunto. Felicidades. ¿Cómo venía a cambiar tu nombre? Hazle de Alejandra Pérez Kikivix. ¿Cómo te fue en esta competición? Muy bien. ¿Qué medallas ganaste para San Marcos? Primer lugar en conjunto. ¿A quién dedicas este turno? A mi familia y a mis maestras. Felicidades. Gracias. Mi nombre es Emilio Rocío Orozco Escobar. ¿Qué medallas ganaste para San Marcos? Gané dos de bronce y una de oro. Felicidades. Gracias. Mariana de Los Ángeles Fuentes. ¿Qué tal estas competiciones? Muy bien. ¿Qué medallas ganaste para San Marcos? Primer lugar en conjunto. Felicidades. Gracias. ¿Qué medallas ganaste para San Marcos? Isbany y Rachel Maldonado de Arriaga. Bueno, Isbany, ¿qué tal la competencia de este año? Fue muy buena. ¿Qué medallas han ganado para San Marcos? Dos de bronce, dos de plata y una de oro. ¿A qué se le dicta este turno? Primeramente a Dios, a mis entrenadores y a mis padres. Felicidades. Gracias. ¿Qué medallas ganaste para San Marcos? ¿Una competición de verdad donde se logra importante el resultado para San Marcos? La verdad sí, este año se ha estado trabajando demasiado todo el equipo y se han visto todo el trabajo que hemos trabajado este año. Bueno, una obvia cosecha de medallas. Sí, este año en el campeonato nacional obtuve cinco medallas de oro, siendo la campeona nacional. ¿Y esto a qué se le... Primeramente a Dios, a mi familia por el apoyo incondicional, como a mis padres, por siempre estar apoyándome a mis entrenadores y por el apoyo incondicional que me ha dado la presidenta de la asociación de gimnasio. ¿Esto se ratifica el primer lugar a nivel nacional una vez más? Sí, una vez más se ha logrado. Entonces, este año me siento muy satisfecha por todo el trabajo. La entrenadora habló sobre el eficiente trabajo de las gimnastas de San Marcos, donde una vez más demostraron su talento. Sí, bastante contenta. Se lograron los campeonatos en varias categorías y en varios conjuntos. Un trabajo bastante satisfactorio. Son casi trece medallas de oro para San Marcos, que lo va a colocar en un punto muy alto a nivel nacional. Correcto. Sobre todo eso, ¿verdad? Porque se había conseguido el primer lugar a nivel nacional en años anteriores. Este año esa era la meta también. Y sobre todo, también clasificar atletas a eventos internacionales. Exactamente, pues bastante contenta. Otros años hemos clasificado a una o dos atletas, esta vez van tres. Y pues bastante contenta, porque no solo van al centroamericano, también vamos a Juegos Panamericanos, que para nosotros eso fue un avance tremendo, ¿verdad? Este año ha sido fructífero para la gimnasia femenina, donde se logró clasificar a atletas a eventos centroamericano y panamericano, donde tres representantes de San Marcos forman parte de la selección nacional. Un año más, donde demuestran el trabajo que se ha venido generando, el sacrificio sobre todo de las gimnastas marquenses, donde se posiciona como la mejor a nivel de Guatemala. Reporta R.J.R.